Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo varios decks para poder farmear a Pegasus Fantástico creo que se llama Voy a darles algunas opciones Free to Play y otras versiones Pay to Win Ya dependerá de ustedes de que es lo que usen Pero bueno, como Free to Play lo más recomendable es el deck de los Paleozoicos Lo más fácil de sacar son las Picayas y las Marelas Ya que son cartas Enis y Erres y esas también te aceleran el deck Así que está perfecto Y para rellenar, bueno, si tienes alguna Canadia, perfecto Si tienes a Luzigenia, pues bueno, no es tan recomendable pero lo puedes poner Pero lo que sí vas a necesitar va a ser algunas paredes o cartas defensivas Paredes es lo más importante porque si te atacan directamente sus monstruos Toon Puedes bajar su ataque y los monstruos quedan ahí, entonces está perfecto También otra carta muy recomendable es la Fuerza Espejogante Ya que con eso se regresan al deck y listo, ya no tienes que estar preocupando por ellos Y bueno, otra opción que tienen es Prisión Dimensional o Bruna Generalizada Securetsu Armor, lo que ustedes quieran También pueden ponerlo, los defienden perfectamente Se deshacen de los monstruos y listo Obviamente para como final necesitaremos Pantanos para poder aumentar el ataque en nuestras Paleozoicos Y doble ataque unido junto con el Vasallo Y obviamente el pasaje secreto, se me estaba olvidando a mí ponerlo Pero que bueno que estamos recordándolo, pasaje secreto a los tesoros Boom, ahí está nuestro pasaje Entonces sí, todo esto es prácticamente como final Pero bueno, vamos a pegarle de una vez con este deck Vamos a ver qué tal nos va Pegasus Maximiliano Pegasus contra Maximiliano Pegasus Estoy usando Pegasus con la habilidad de reiniciar Le recomiendo esta habilidad Ya que si no sale una buena mano, pues lo puedes cambiar De todas maneras para acelerar, está bien Uy Yo creo que sí, porque tengo la mitad de mi mano es del combo final Así que vamos a regresarlo Vamos a ver qué nos sale ahora Prácticamente lo mismo Y él no hizo, de hecho nos salió lo mismo Nada más que ahora tenemos el Pantanos Que nos puede ayudar mucho La única diferencia Vamos a ver, ok Usamos de una vez la Amarela Para sacar a una de nuestras cartas Yo creo que voy a sacar la Luzigenia Va a tener ya otro Palezoico en el Cementerio Ataca, no puede atacar el primer turno en que es convocado Vale otra carta ahí como final Ataca Ataca De una vez vamos a regresárselo al deck Y también de una vez vamos a sacar una de nuestros Palezoicos Para sí tenemos 2400 Mientras no tenga Mundo Toon No va a poder atacar directamente Así que esto sobrepasa Juan Luis, gracias por suscribirte Bienvenido a Sarfan Ahora sí Ya con 2400 No tiene ningún monstruo que nos supere Solamente con Mundo Toon nos podrá superar Y listo Ya estamos Ya estamos protegidos de todo Fusión Aquí es lo importante de nuestro monstruo No puede ser afectado por efectos de monstruos Así que no se pueden equipar Ok, muy bien Esto es para acelerar Sigamos De hecho incluso se lo podría destruir Pero da igual Prefiero que se mantenga ahí Prefiero que le siga estorbando Descartamos Y robamos dos cartas Muy bien Ya con la fuerza de espejo gante Ya estoy más seguro Sacrifica 1000 puntos de vida Misión Lo sacrifica para El Cráneo invocado Y aparte ese güey Vale Vale Aquí yo puedo poner Mi prisión dimensional De todas maneras tengo la La fuerza de espejo gante Pero aquí como ya sé que nada Va a atacar con uno Lo que puedo hacer es Voltearlo De hecho no me esperaba Que me atacara A mi monstruo Vale Lo volteo Y en el siguiente turno Lo puedo destruir Vamos a poner una prisión Vamos a destruirlo Boom Pensé que iba a atacar directamente Pero bueno No quise atacar directamente Vale Con Marella Podemos robar Bueno Podemos acelerar el deck Más bien Se quedó pensando Vale Sacrifica Para el reto Ice Pues dale Convoca otro Vamos a hacer esto Y no vamos a activar nada Vamos a tirar una pared No nos sirve de nada Palkia Ya no nos sirve tampoco Tiramos pared Vamos a ver si nos ataca Tiene 2400 Si Ataca directamente Nosotros usamos Puerza de espejo gante Adiós a todos sus monstruos Otra Palkia Y listo GG Se acabó el duelo De hecho debería haber puesto Una carta Pero bueno No hay problema Ahora si Turno final Pasallo Con el pasaje Con Doble ataque unido Otro ataque unido Y atacamos directo Boom Este deck Es el más recomendable Lo único Que podrían rellenar Con unas cuantas cartas brillantes Porque ahorita van a ver los puntos 7900 Justamente Si van a estar Unas cuantas cartas brillantes De hecho yo tengo Dos 600 puntos Extra Digo estoy casi seguro Que ahorita ya Casi todos tienen Los ataques unidos Prismáticos Y el pasallo También brillante Entonces Aparte de eso Van a necesitar Otras Dos cartas brillantes Entonces Yo aquí lo que voy a hacer Es meterle Un legado del Yata Ya con eso Prácticamente estoy asegurando Que si o si Tenga mis 8000 Así que Tengan eso en cuenta Todo lo demás Si lo están obteniendo Si o si Pero bueno Vámonos A el siguiente deck Este segundo deck Me lo paso Sin guión Por medio de discord Muchísimas gracias Te mando un gran saludo Este deck Es el clásico Quimeras El objetivo del deck Es simplemente Tratar de convocar Lo antes posible A la esfinge O en su defecto A el servero Para tener un monstruo grande Y luego Con la carta de trampa Alzamiento de las bestias Empezar a buffearlos Esta es la única carta Que es de caja Que si vas a necesitar Y bueno Para ayudarnos a sacar El lanzamiento de las bestias Tenemos el gato de malagüero Esta es por subirte a nivel Creo que a Odion O a Ishizu No me acuerdo También vamos a necesitar Monstruos que se convoquen Especialmente Tenemos varias opciones Free to play Esta es del deck De estructura de Yusei Si no controles monstruos Se invoca de modo especial También tenemos A el sincron es conocido Que se invoca de modo especial También te lo da Yusei Y tenemos al dinaterio Dinaterio Es de lo más recomendable Ya que es un monstruo bestia Por lo tanto También te sirve Para el efecto De el lanzamiento De las bestias También tenemos El maus Saludo del emperador Para sacrificar Unos cuantos puntos de vida Para poderlo convocar De modo especial Ahora No es tan recomendable Usar el mausoleo Por el hecho De que Te estas bajando puntos de vida Y ya con eso Le das pie A Pegasus A que te pueda atacar Directamente A que quiera atacarte Directamente Por suerte Ninguno de esos monstruos Puede atacar directamente En el turno en que son convocados Entonces Tu lo que puedes hacer Es destruirlos En todo caso Lo malo es que Posiblemente Lo elimines En ese mismo turno Entonces por eso Que no es tan recomendable Y por último Tenemos el H Corazón ardiente Bueno Más bien Una carta Que te pueda Que te permita hacer Daño de penetración Esta carta la estoy poniendo Porque sale en un deck de estructura Creo que el de Jaden Pero también tienes como opción El meteorito Tienes como opción El Big Bang Shot Hay varias opciones Para hacer daño de penetración Así que Esta la puedes cambiar Por la que tu tengas La habilidad es Estrategia de Aerobru Precisamente Para que cuando uses La habilidad de Esfinge Para acelerar tu deck Puedas ver exactamente Que carta vas a tirar Y no tires una carta Del combo final O por ejemplo Si aún no tienes La carta de trampa Y la siguiente es la carta de trampa No la vayas a tirar Sino que esperas a que la robes También si la carta que vas a tirar Es tu carta de daño de penetración Tampoco la puedes tirar Entonces por eso Y bueno Ahora si Vamos a ver La repetición Que me mandó Sin guión Voy a tratar de explicar Más o menos La idea O si Algunos tienen una pregunta De que oye ¿Por qué hizo eso? Pero bueno Vamos a ver Estrategia de Aerobru Si fijan Deja ver Su carta Desde hasta arriba Activa la carta Ya puedes sacar Pegasus Una carta De los Toons Saca el mundo Toon Para poder empezar A convocar Toons Toon Sincronizador Ya puede ponerlo Lo sacrifica Convoca ese wey Y lo empieza a destruir Aquí es lo bueno de estos Que puedes empezar a atacar El convoca a ese Y le hace daño ¿Por qué? Simplemente para que Pegasus Ya no tome riesgo De todas maneras Este deck va a hacer daño De batalla Así que Eso es muy bueno Para que ya Pegasus Ponga todo en modo de defensa Porque tiene miedo De perder en un jalón Entonces ya ahora si Ya puede empezar A destrozar todo Sin ninguna preocupación Y empieza a bufear A su esfinge Empieza a tirar Todas las cartas De trampa Bueno todas las cartas Que está dentro del deck Perdón Y esta carta Si la va a robar Obviamente Y una vez que ya tiene Esta carta Pues ahora si Puede seguir robando Sin preocuparse Ya prácticamente Todas las cartas Ya las puede tirar Esto es lo bueno De este deck Que también es Muy rápido No es tan consistente Por el hecho Que necesitas Un monstruo Una forma de invocarlo Y también La carta de trampa Entonces como son Varias cartas Por eso mismo No es tan consistente Pero una vez que ya te sale El farmeo es muy rápido Ahora si Usas efecto Perimeter Y pum GG Con más de 10 mil De daño Vámonos a los otros decks Pay to win Para los decks Pay to win El primero que tenemos Es el buster blader De hecho Los dos se centran En negarle las cartas A tu ponente Buster blader Lo que hace Es simplemente Descartas una carta Puedes negarle Una carta mágica Entonces Eso es lo que vamos a hacer Vamos a querer tener A un buster Desde turno 1 Por eso estamos usando La habilidad de reiniciar Aquí lo que necesitamos Es simplemente Una polimeración Por eso llevamos 3 más 2 cartas Que te permitan Sacar polimerización De preferencia El rey del pantano Ya que esta te sirve Como sustituto Y como polimerización Entonces Son dos cosas a la vez También necesitamos Los buster bladers Ya sea el buster blader O la forma de sacar Al buster blader Y también necesitamos Los 3 magos oscuros De la misma forma Tengo pues Al rey del pantano Para que sean Más magos oscuros Y así aumentamos La posibilidad De sacarlo Como final Ya saben Vasallo Con doble ataque unido Y el pasaje secreto Y aparte Estamos rellenando Con un poco De legados del yata Ojo Hay muchas posibilidades De que Pegasus Los obligue A descartar cartas Del combo final Por eso estoy poniendo La olla de la benevolencia Para no estar preocupados De que Oye Voy a tener que descartar Esta carta Que es muy importante Para mi combo final No hay problema Lo puedo descartar Ya con la olla Al final lo voy a poder Recuperar Y el otro deck Pay to win Es el de la maga silenciosa Aquí tengo que darle Las gracias A Alan Gallegos Por pasarme este deck Desde Facebook Muchísimas gracias Alan Te mando un gran saludo Exactamente lo mismo Convocas a la maga silenciosa Para que esté negando Lo único malo de la maga silenciosa Es que nada más puede negar Una carta por turno Pero por eso Tienes que convocar Lo más rápido posible A dos de las magas Con luz y oscuridad Puedes sacar rápidamente A la maga Ya que todos tus monstruos Que vas a poner De tipo lanzador de conjuros Van a ser de oscuridad Aquí también puedes poner A el pelón De los cuidadores de tumbas Ya que ellos Cuando los sacrificas Puedes sacar a otro pelón Entonces te aceleras el deck Y aparte que son De oscuridad también Él está poniendo a Breaker Porque con eso Puedes destruir Sus cartas de mundo toon Y ya con eso Te deshaces de los toons Ya no te preocupas Por tener que negarles Sus mundo toons Y en todo caso Que no puedas negar Alguna otra carta Por eso está poniendo Las canadias También no son necesarias Para nada Y también La maga oscura De nivel 8 No es tan necesaria Simplemente la pone Por si las dudas Pero para el combo final Si se fijan Vas a usar El vasallo El pasaje Y el doble ataque unido Entonces son Cuatro cartas nada más Obviamente En ese último turno Vas a tener Siete cartas en tu mano O sea seis Más una carta extra Que robes Siete Menos cuatro Vas a tener Tres cartas en tu mano Por lo tanto Las magas van a tener Dos mil quinientos de ataque Por lo tanto Vas a tener suficientes Con los dos ataques unidos Para poder destrozar Con más de diez mil De ataque Y bueno Estos son todos los decks Que tengo por el momento Igual Para los que No tengan tanto tiempo De estar farmeando Ya saben que siempre Pueden usar Slifer Y el dragón de montaje De hecho ahorita Con Pegasus Como casi no tienen potencial De OTK Si se hace factible Usar esos Pero bueno Ahí dependerá de cada quien Depende si quieren Todos los puntos No quieren todos los puntos Ustedes deciden Por mi parte Eso sea todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden Compartir este video Para que sus amigas Sepan Como farmear A este gran Pegasus Para tener a ese Ciberdragón También No olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil